Retornamos con lo más duro a las 4 de la tarde aquí, los sosobrosos, teleoperadora del nordeste, Telenor. Señores, ¿quién le está tumbando las redes sociales al amigo de muchos? Santiago Matías. ¿Eh? El presentador radial y promotor artístico Santiago Matías denunció que existe una campaña en su contra para suspender sus cuentas de redes sociales a través de una granja de bots. Eso es lo que utilizaban en la campaña, ¿verdad? Una granja de bots a través de una publicación que realizó en una nueva cuenta de Instagram. Matías responsabiliza menos a manos negras. Me tienen en su sobra de crear reporte falso en sus cuentas. Lo que ha provocado que de nuevo su cuenta principal, que está verificada, y su cuenta secundaria fueran suspendidas. Anunció que un equipo de profesionales está trabajando en recuperar ambas cuentas, pero que de momento estará publicando una nueva cuenta de Instagram. Se recuerda que Matías está actualmente en enfrentamiento con varios artistas y figuras del género urbano y la farándula local, como Roche y R.D., Carlos Rurán, entre otros. Señores, voy a dar mi opinión sobre esto. Si usted no quiere saber de una persona o no le gusta eso, ello hay un botón, una parte que dice, deje de seguir. No lo siga. Yo tengo varios influencers que yo no puedo ni verlo porque me duele la cabeza de que yo lo veo un chingo, hago así, lo dejo de seguir, y no me sale nada, hago como que no existe. Entonces, le están haciendo un daño a este muchacho. Lamentablemente hay que hablar con él en este país. Lamentablemente. Hasta ser enemigo de él beneficia. Para que tenga una idea. Hasta ser enemigo de Santiago Matías le beneficia a cualquier artista. Es decir, que él trabajó para eso, para ese imperio. Pero un magnate es él aquí, en este país. No importa merengue, salsa, dembow, urbano, lo que sea. Hay que hablar con él. Ahora, él delega funciones, tiene un equipo que hasta para colar café es una gente. Porque es un tipo que es un pensante. Oye, yo veo eso mal, de estar embromando con cuenta, hay que dejar a la gente ser feliz. Pero usted sabe que en ese medio artístico se vale todo. Él ayuda a muchas personas, ayuda a gente callada, que nadie lo sabe. Hay que dejarlo. Si usted tiene problemas con él, enfrentalo de otra manera. No tumbándole, porque hay muchas personas que se entretienen con él. Usan su plataforma como para publicidad. Usted está tumbándole eso, debe hacerlo de otra manera. ¿Cómo usted demuestra que usted es alguien haciendo un buen trabajo? Porque ese muchacho no es de día a hora que está en ese. Santiago Matías, no es de día a hora que está bregando. Desde los tiempos de antes de Vaqueror, que llevó a Vaqueror a Santo Domingo. Que daban esos viajes pasando, vamos a dar ahora los frutos de cada trabajo. ¿Entienden? Entonces, usted dañarle la cuenta, hacer otra cuenta. Cuenta y cuenta. Es usted como canzón. Y es a él quitándole esa cuenta. Es un equipo de trabajo que come de ahí. Que come de las manos de Santiago Matías a muchísima gente. Figura, ahí está el doctor. Jessica Pedera, salvó al Pachá. Le está dando un trozo de cuarto al Pachá. Chico Sandy. No lo conocía nadie. El líder, Top Popón. Ese cocodrilo. Lo meten ahí. ¿Ustedes entienden? No, camarógrafo. Tiene un equipo camarógrafo. Tiene que le manejan la cuenta. Una gente con un teléfono ahí que anda con él para arriba y para abajo. La página. Entonces, usted tiene que no hacer eso. Usted, oye, si usted es cantante o lo que sea, no vaya a lo personal. Porque ya es un problema personal. Si él descubre quién es, entonces ya se va a llenar de ira y eso va a traer un problema. Esperemos que resuelva de la mejor manera. Son los deseos de este programa y este equipo. No me simpatiza mucho él, pero yo no tengo por qué opacar su trabajo. Es el más duro. Ustedes tienen que reconocerlo. Santiago Matías, de ahí para atrás. El Alfa, de ahí para atrás. El Alfa no cante, pero es ópera que está cantando. La tiene. Lamentablemente, el que quiera pegarse aquí, tiene que hablar con Santiago Matías. Santiago Matías. Usted tiene dos millones. Para usted promocionarse, entrégueselo a él. No, pegado, porque todo el mundo tiene. Mi madre, Margaria la más dura, puede seguir en Instagram. Sigue a Santiago. Ay, que a lo foco subió esto, que a lo foco subió lo otro. Todo el mundo, ¿tú entiendes? Entonces eso debe, no debe trabajarlo así. El que está haciendo eso, ya bájale dos. Para que ese muchacho siga dándole de comer e informando a la gente y sus vueltas o cosas. Aunque a él no le cae el éxito, la fama no es para todo el mundo. Yo mi abuela. ¿Ustedes entiendes? La fama. Pero no está bien de ching. Oye, la fama, el éxito, da mal o trae cosas buenas. El éxito trae cosas malas también. Cuando tú eres muy grande, ya tú sabes lo que pasa. Ah, no, te ponen una cita. Oye, papá Tarima, una cita, me estás poniendo ahí a mí. Pero. Conchero, que lo usaba yo a buscar en los hijos míos. ¿Tú entiendes? Ah, no, mira. Hay una comida, que no puedo ir a la comida, porque tú una presentación, es más Roberto. Oye, él rechazó la comida, porque él tiene. Entonces, por ahí se viene creando un grupo. Se viene creando muchas cosas. Entonces, eso es lo que la persona no entiende. Mira, yo era, oye, papi Juan, tú eres un tipo pensante. Yo era un tipo que no me hacía caso a mí. Yo me ponía un gozo rabioso. Ah, llegó fulano. Llegó fulano de Nueva York y no ha venido. No, no, que no vengan a nada. Eh, fulano, que no me responde. Ah, no, bloqueado. Y una película me hizo a mí recapacitar. Si no me responde, algo está pasando o algo están haciendo. ¿Tú entiendes? Eso es así. Claro. Si usted ve a lo que me hablan, yo les respondo a todo el mundo. Pero eso a su debido tiempo. Yo tengo ahí 300 mensajes sin ver. ¿Tú entiendes? Pero yo era encerrado. Ah, no, fulano. Ah, no, Imen me saludó así. No, cada quien tiene su mundo. ¿Tú no sabes si Imen anda aburrido ahí o le pasó algo y no tiene nadie? ¿Tú entiendes? Uno no ha comido. ¿Tú entiendes? Y a veces también, otro ejemplo, con los modales también. Aplíquelo los buenos días, las buenas noches, saludos, discúlpeme. Aplíquelo para que usted vea. Yo antes llegaba callado en todos lados. Buenas tardes. Buenos días. Saludos, mi hermano. ¿Cómo te sientes? Discúlpame que no te... Ayer te hablé un poco más. Escúlpame. ¿Ya? Y eso es paz en el corazón. Te limpia por dentro. ¿Te sientes bien? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Tranquilo, ¿no entiendes? No lleva ese rencor. La gente se llena. Santiago Matías. Ah, no, que Santiago tiene un millón de suscriptores. Por lo que me dice uno que cuando salió el Kililín, yo subí un poco en Instagram. Y cojo 100. Yo no cogía ni 30 likes. Después de Kililín he cogido 100, 120. Y me escribió uno que como yo estoy pagando... No tengo yo para comer un pollo frito. ¿Qué pagando? Que no, los likes. Tú los estás comprando. Pero son 100 likes, mamá. Eso es orgánico. YouTube, ¿no? Que tú estás pagando YouTube a la gente. Le ha gustado este tema. Yo no tengo que pagar. Yo tengo que caerme muerto. ¿Usted entiende? Ah, no, que tiene 4 mil. Eso lo compraste tú. ¿Y cómo, mijo? ¿Y por qué yo no puedo lograrlo? Porque yo soy un humano. Yo soy un robo. Yo puedo lograrlo. ¿No entienden? Y antes, me decía la abuela mía, que la envidia, la gente brincaba para arriba, y se moría. Murió fulano de envidia. De y pique, un ataque en los campos. La envidia. El fulano llegó a Nueva York. El peso por dentro. Se moría la gente. Entonces, Santiago Matías hay que dársela. Independientemente de qué es un loco, de qué es otro que el otro. Hay que dársela. Porque ha sabido manejar el negocio. Tiene todos los contactos de China, Japón, todo el mundo. Tiene los contactos él. Entonces, eso hay que aplaudirlo, porque ha puesto el país de una forma u otra que la gente preste atención. Los boricuas no venían aquí antes. Ahora hay que hablar con él. Estamos en contacto con fulano. Ya. Esa es mi opinión sobre Santiago Matías y no me llevo muy bien con él. Que sepan. Que no comparto alguna cosita, pero hay que dársela como quiera. Vamos a...